¡Suscríbete al canal! 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 El poquito a poco Blanchi cura, ya, pero te puede Hay probabilidad de hemorragio, por lo que he visto Buenas, velado, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Hay velado, Dardrill, joder, tronco Buenas, Dardrill, buenas noches, bro Vale, voy a probar esto, a provisión Vamos a pillar 8 de luz Como antes Pillamos 8 de comida, por ahora esto Lo tengo fijo, voy a llevarme Unas pocas luces más, tampoco es muy cara la antorcha Como para no llevar más Vale Una venda, un antidoto, dos palas Una de esto Un agua bendita Y por ahora lo que he ido viendo, con esto es suficiente Más o menos Me queda bastante oro Ruinas pone que es corta, vale, comenzar Vale Vamos a ello Muy bien A ver el mapa Oh, claro, tengo que elegir para Bueno, voy a ir por arriba y luego para abajo Vale, vamos a ver ¿Esto qué es? Voy a investigar Percibo la huella de sus espíritus ¿Por qué? Al hijo Ha sido de cabeza Montgomery Siente daño el asalto Va a tocar meter luz Trampa Evasión, qué bueno Vale Primer enfrentamiento Os quito aquí Vale, no nos hemos sorprendido Dispare metralla Vale, tú tienes la bola Que lo he estirado para atrás Voy a intentar meter la bola A ver Que lo estiré para atrás Es bueno Uf, hostia La tira va hasta atrás de todo Venga, aturde Buenísimo Vale, este supongo que Antes de todo Va a hacer caca Es decir, no va a ser nada bueno Vale, este se ha tirado para adelante Vale, con el ataque ese El tío también se ha tirado para atrás Vale Faltas tú Golpe aturdidor Aturde al arqueo Genial Y aturdido Vale Empezamos Granada de la peste Simplemente hace infección Vapores del coraje Usos restantes Esto tiene Esto que tenga usos Es un poco raro Estos de aquí tienen Mucha protección al aturdimiento Pero voy a intentarlo Hostia Uh, aturdido a uno Bien Y este desde atrás No creo que pueda atacar No creo Buena Aturdido Ese aturdido Y este creo que desde atrás No puede poder hacer nada Así que Voy con la acusación ferviente Para quitarme también El cadáver de en medio Topedazo a la noche Sí que puede Pero no hace No hace apenas nada Vale Y quedas tú Vamos a Uf, me molaría Es decir, no tengo apenas curaciones Voy a intentar aprovechar Todas las que pueda Al menos Si no voy a tener un problema Vale Falta solamente este Porque tarde en medio Voy a volver a curar Uh Curación Uno de uno Cura infección y hemorragia Claro Es que este de aquí No puede disparar nada Es decir Esto creo que es lo único Que puedo hacer Más 20 daño Y 3 de velocidad Me gustaría ponérselo a este Para que ataque antes Para intentar asegurarme De que A ver si hay suerte Y pega No Pega primero A ver Vale Azoten Uh Tengo que reventar Primero los dos delante Joder Que pesado Venga va Ahí está Cuerpo a cuerpo Eh Más 20 daño Y 3 de velocidad Puedo ver a meterlo Se repotencia Que bueno Se repotenció Pero como puede ser Que tenga un más 6 de velocidad Y siga atacando el primero Que fuerte Vale Ya lo había jugado Si lo jugué hace mucho Pero estoy volviendo A redescubrirlo Me lo pedisteis Que lo jugara en el finde Y dije pues Vamos a la recaña Vale Completado pues Next A ver Vale Antorcha Vale Vamos a ver ¿Quién mira esto? Míralo tú Y vamos a ponerte El agua bendita Para que pierdas Para que Ahí está Perfecto Lo que voy a jugar Es únicamente esta noche Por ahora es esta noche No sé hasta Hasta cuándo llegaré Hostia Las trampas Meten un montón de daño También de De estrés Podría que ser estresante Tragarse una trampa La verdad Vale Y he llegado hasta aquí Es decir Y no hay nada Pues nada Pues vamos para atrás Por donde ya has pasado Quita un poco de luz Ahora volveré a subir La luz Vale Ah coño No había seleccionado Sala Vale Falta investigar Toda parte de abajo Ahora Solo por andar Tío Se van estresando Vale Pues vamos a la zona de abajo Libros Léelos Léelos tú O sea Tendría que ir a la luz Con pasta de cuero A ver ¿Qué hay ahí? Bueno Léelos con una antorcha A ver si los puedes leer Más fácil Vale No tiene ningún efecto Por probar que no quede Pero tú Me has escondido Un mapa Oh Patrulla Perfecto Hostia Lo Lo vemos todo Buenísimo Yep Ataque sorpresa Le hemos hecho ataque sorpresa A ellos ¿No? Perfecto Vale Entonces Atacamos a los dos primeros Vamos a intentar Stunearlo todo A ver si me da Tu explosión de metralla Ese de ahí Es el porculero Vale Gastegador Stuneadito Ah Tiene resistencia El stun Un 25 Eh Voy a reventarlos Creo que no voy a llegar Ni a Ni a stunearlos No voy a llegar Ni a stunearlos Este si que tenía El tema de Del de esto Gracias Bethania Por el follow Bienvenida Muchas gracias Por el follow Eh Alante no puedes Hacer apenas nada Y no puedes Tampoco curar Hemorragias Es un poco inútil Tiene el tema de Cuando son cuatro Es muy guay El tema de Aturdir a los dos De atrás Pero por el resto Vamos a ponerle Un buffo de daño A este Para que haga El disparo De metralla Y pegue más Bien evasión Bien 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 Dispara Metralla Me queda solo este Vamos a reventarlo Ah no puedo Con la bola así Ah toma por saco Estoy jugando con los DLC Por ahora con ninguno Por ahora con ninguno De los DLCs Porque decían que Para las primeras experiencias Era mejor jugarlos Sin DLC Tengo comprado Uno de los dos DLCs El otro no Seguimos para adelante Una antorcha Otro mar Uy que hay poca luz Ahora que me doy cuenta Vale No hay nada Supongo que el enfrentamiento Es aquí No sale batalla con tesoro Y aquí hay otra batalla Eh Ir a esta sala Vamos Cajita Eh Ábrela tú Cajón está vacío No quiero que la abra este Que el cabrón es un ladrón Eh Mira esto tú No hace error O sea Está contra la pared Totalmente cerrada Ábrela tú Que eres un sádico Al hijo Bien Yep Wow Hostia había un combate No lo ponía en el mapa Si no me equivoco Hostia no me he dado cuenta De si había un combate ahí Bueno hemos hecho Ataquia de sorpresa Coleccionista Humano Evasión 70 puntos de vida Pero bueno Lo voy a ir aturdiendo ¿No? Si que hay la antorcha Más tres o dos herbes Eliminado aturdimiento Borrar el jodín marcado Vale Vamos a ver como lo hago esto Eh Con la bola No es muy útil Vamos a ir curando por ahora Vale ¿Cuánto tiene de resistencia? 50% de resistencia De aturdimiento Vamos a potenciarle el daño A este Voy a intentar aturdir A ver si puedo A ver si lo puedo reventar Eh Venga Porfa Aturde Buenísimo Ah no Resistencia Vale ¿Qué hace? Llamada a los secuaces Uh What Hostia Eh Gastergador Vale Vamos a llevar Si puedo aturdir Tío al este Vale Aturdido los dos Perfecto Vale Hostia Teóricamente Son copias mías ¿O qué? Hacen copias de héroes Por lo que veo Vale Dispara metralla Vamos a quitar los dos De en medio Cuanto antes Eh Golpe aturdidor Falta porque ataque este Vale Aturdido Vale Y quedas tú Que puedo hacer la bola O disparo de tirador Hombre Cuando antes reviente Al de atrás Mejor Porque como sigas Reviviendo a secuaces Mierda Lo mismo está en que el resto Tengo que quitarme los de en medio También Este es el único Que no tiene resistencia De aturdimiento Voy a intentar atacar a otro Voy a hacer bola Bueno Voy a intentar reventar a este Ah Vale Eh En castigador Este tiene un 100% de resistencia No tiene sentido Voy a tirar ganada de la peste A ver si los puedo Infectar Resistencia a los dos A la infección Que putada hay 20-40 Tío Y han resistido Hijos de una hiena Guay Evasión Tronco Bro ya Robo de vida Lol Hostia Como se cura Tronco Vale A ver Este es el único Que puedo aturdir ¿No ahora? Ah no Tienen los dos Poca resistencia De aturdimiento Aunque este no ha atacado Todavía Vamos a aturdirlo Vale Esta tiene La hemorragia Voy a quitarle La hemorragia Bola Con la bola Los tiro para atrás Disparo tirador Tengo que intentar Ya va a ser un 50% Modificador Tío Y los evade Este es un boss especial ¿No? Ya me lo imagino Que esto no es normal Que salga Me está metiendo Unas hostias De cuidado Vale Disparo metralla A ver si Para de fallar Ya Perfecto Están bastante tocados Dolor de cabeza Potenciado Mostrar colección Vale Que me estresa No hay portamuño Se teña de rojo Vale Tengo que curarme La infección Y hemorragia Si me tiro esto a mi mismo Aunque ahí atrás Puedo aturdir Voy a intentar aturdir Y voy a curarme La hemorragia Con las vendas A ver si los aturdo Porfa Bien Aturdidos Perfecto Quedas tú Por atacar Vamos a hacer La acusación ferviente Por a los dos Vale Ese está aturdido Y ahora esta siguiente ronda Él está aturdido Así que bien Vamos con la venda De batalla No sé Voy a intentar Quitármelo en medio Cuanto antes ¿Cuánto ya le quedas? Nueve Vamos a intentar Matar al otro Que si no va a dar por culo Vale Evapores de coraje Quédatelo tú Vale Disparme a metralla Con esto En principio Debería matar al de adelante Son 6 de daño Esto es un modificador Del daño un 40% Es posible que lo mate Me lo voy a jugar Evadido Mierda Vale Está aturdido Hemorragia otra vez Vale Voy a intentar Quitarme de en medio Al colega A ver si lo mato ya Justo donde más duele Perfecto Vale Acusación ferviente Voy a Es Tiene Ah Tiene resistencia Aturdimiento Voy a intentar Reventarlo Voy a intentar Reventarlo Cuanto antes Está a 9 de vida Por favor Que no la líe Y se vuelva a curar Dispare pistola Ven abierta Fuera No Está a 3 Con hemorragia Y merma Vale Con esto Puedo quitarle La hemorragia A este Bueno Me queda otra No Como se cure mierda Llamado a los secuaces Otra vez A ver Supongo que si lo mato No Voy a intentar Reventarlo Se acaba ya Y se van los secuaces Vale Vale Y se van los secuaces Tío Bien Vale He encontrado Vale 3.500 monedas De oro Vale Eso Vale Recoger todo Bien Vale Uf Vaya combatito ¿No? Este aquí está muy tocado A ver si me van a pedir comida Eh Si no han pedido comida ya No me la pedirán Pronto Voy a darle 4 de comida a este Voy a darle 4 de comida a este Creo Vamos Vale Eh Léelos tú Montón de joyas literarias Un lugar insólito Léelo Página Fragmento Una Vale Expedición condenada Es una bendición Vale Hambre Ahora No nos pide Bueno Pues ya no me queda más comida Combate No hay No, 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 no Venga No empecemos Los gilipollas esos son horribles Eh De verdad os lo digo Te aturdíos los dos Vale Perfecto Eh Tú Tira la bola Y tira los para atrás Ahí estamos Aturdido Vale Y tú Explosión de metralla Mierda Los porcentajes de probabilidad Bien Cuando Cuando No pero Tronco Dejate en paz a este Lo van a matar No quiero que lo maten No quiero que lo maten No Hostia Hasta uno de vida Buah Me lo van a matar Ya Me lo van a matar Ya No puedes curarte mucho Tú te curas uno Y este puede curarte un poco más Pero se me va el pozo ¿No? No me lo mates Cúralo Mira ahí la curación crítica Buenísimo Eh ¿Aturdes? Este tiene un 60% de resistencia de aturdimiento Revíntalo Ahí está Mejor que lo reviente Vale Cúrate otra vez Es que no me queda comida Para curarlos Es para metrallas Es para pistola Voy a hacer un dispara pistola A este Ahí está Vale Queda ese Que todo el rato Hacen focus al killer Tronco Que pesado Cúralo Eh No me queda otra Tío Que quitarme esto de en medio Para poder atacar al colega Cúrate Vale Al menos esta vez le da al otro Gracias Vale Ven abierta Cúralo Vale Al menos Hemos terminado el combate Y está curadete El colega Y azote A tomar por saco Venga va Vale Recoger todo Vamos a ir Quiero ir full de luz Quiero ir full de luz Porque aquí hay enfrentamiento Antorcha 3 Limita aturdimiento Curación de esfuerzo 1 60% No es muy bueno Tampoco esto Tirar estos para atrás No va a ser una mala idea Meter la bola Vale Hostia Pero no se han movido apenas Vale Esto A ver si aturde atrás Vale Aturdido Perfecto Este de aquí tiene el tajo del cementerio Y este el desgarro Entonces estaría guay Como tengo Tengo el ataque por sorpresa Voy a intentar aturdir a este Que creo que es el más jodido de todos Vale Y ahora solamente atacar a esto Porque el resto están aturdidos Vale Ah Bien Entonces Esos ya tienen El este de Infecciones Que tienen resistencia de infección Un bait No tiene mucha resistencia de infección Pero bueno Tampoco es que les haga mucho daño De infección supongo Están infectados Que les quita Cuatro de vida Tampoco está mal Conjuro estresante Mierda Se va a volver loco En breves Uy cuidado Uy Cuidado que se me muere Que se me muere el colega Que se me muere el colega Mi tanque Que me quedo sin tanque bro Hostia Están todos a uno A uno de vida Voy a hacer la bola Solo por quitarme los de en medio Y a ver si puedo curar un poco a este No tengo para quitarle hemorragia ¿No? Pon un poco de antorcha La botana está en que se señala Y hace que le peguen a él Quizás no ha sido muy buena idea eso Si quiero curarlo Ah no Hostia Le va a pegar al otro ¡No! ¡Cura a este! Vale Le quita la hemorragia Le toca a este Hostia Es que quiero curar aquí ¿Eh? Quiero curar aquí Me la voy a jugar Me la voy a jugar Ahí con esto Ahora que esta pueda curar Y ahora al empezar el turno Al menos he curado dos de vida Es como si hubiera curado una comida No puedes hacer otra que curar Cúrate otra vez Mierda Y le toca a él Bueno de dos solo Me ha pegado solo de dos Vale Not bad Le va a tocar a él Si paso El problema está en que Le voy a sufrir daños por esfuerzo Voy a tirarlo para atrás Cura Y ahora este que ataque La puta de estanque Este aquí atrás No hace nada Pero bueno Vale Vale Una pregunta Entonces ¿Puedo reordenarlos ahora? Vale Orden por defecto de grupo Se aplica ahí Vale Se recoloca Pero me están dando bien Me queda la última de esto Y encima hay una batalla Aquí en medio No tengo nada para curarme Tío Se me van al pozo ¿No? Los personajes Si no me equivoco Ábrelo tú Montón de reliquias Cuatro Not bad Combate Vale Los he sorprendido Ataque sorpresa ¿Y esto qué es? No me he enfrentado a ninguno Gusanos Vamos a stunear eso No Tiene 100% de resistencia De aturdimiento Soy gilipollas No me he dado cuenta No me he dado cuenta Que tiene un 100% Vale Me los cargo antes Por haberles hecho El ataque sorpresa Vale Perfecto Perfecto Y me queda Solo me queda El último boss No, no No voy a salir de la misión Me la voy a jugar Vale ¿Esto qué coño es? Alto Sí Míralo tú Una vitrina está sellada Está sellada Ah, vale Con la llave Es más Ábrelo tú Por si acaso Tesoros guardados Mierda No hay nada de comida No hay nada de comida Me la voy a jugar Voy a full de luz Al máximo Vale Este enfrentamiento no es complicado Este enfrentamiento no tiene que ser complicado Encima le hemos hecho ataque sorpresa Cuidado La está que estos team Ah, no tienen resistencia a aturdimiento Vamos Aturdidos Vale Explosión de metralla Mueren Mueren, eh Mueren, mueren, mueren Disparo A este me lo reviento también Vale Entonces Claro 60% de resistencia Puedo stunearlos Me la juego Ah, resistencia a los dos No Capa tentadora ¿Vale? ¿Se va a volver loco otra vez? Mierda Vale Vale Dos de daño solo Vale Eh Disparo metralla Tengo que quitarme los esqueletos de en medio Porque si no puedo atacar Joder Vaya mierda Vale Tirador Vale Uno menos Eh Acusación ferviente Para que tire para adelante ese Que no empiece este Por favor Wow Vaya mierda Aquí no haces nada Movimiento Uno atrás Uno adelante Uno atrás No No lo mates Si tu barra de esfuerzo Un héroe se llena por completo Una segunda vez Tu cuerpo desfallecerá La muerte aguanta Aguarda Pero ha muerto ya, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, a ver Puertas de la muerte Cuando los peces de un héroe Queden reutilizados Se encuentran las puertas de la muerte En ese estado Sufrirá penetraciones de estadísticas Y cualquier daño de final Podría incluso matarlo Cura a tu ser A ver, ya no me da tiempo Para curarlo Es decir, me voy a reventar esto antes Vale, vale, vale Pensaba que moría ya Vale No tengo Vale, hace espacio Vale, aceptar ¿Y esto qué es? Bonificar los objetos Y evitar enfermedades ¿Y esto? ¿Es un trozo de diario? Vale, me habéis dicho Que lo tire Como lo quito Vale Vale Voy a intentar Abrir esto Con una pala A ver si puedo Ey, que lo abra él Vale, contenido es tuyo Un brazal Oh, bien Coger La puta de estanques No puedo cogerlo Así que me tengo que quitar algo Las antorchas Al venderlas No me dan casi nada No me voy a quitar las antorchas Me pillo esto Vale Listo Vale Bien O sea, pues yo pensaba Que se me moría ¿Eh? Alguno De verdad Os juro Que pensaba Que uno se me iba a morir Esta En esta aventura Os pillo un huevo Reliquias Vale Más las escrituras Perfecto Vale Los héroes mantienen Experiencia de determinación Por superar misiones La experiencia de determinación Establece el nivel de determinación Representa la veteranía del héroe Y sirve De resistencia Al esfuerzo Vale Si un héroe con un bajo nivel De determinación Participa en una misión De alto nivel Sucumbirá rápidamente A causa del esfuerzo extremo Vale Explorador de la foresta Vale Nymphomanía También Vale Y este Ablutomanía Obsesiona con la limpieza Vale Ya tengo a estos Al nivel 2 Bien Me he tomado Con el coleccionista Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!